Buenos días, mis queridos niños y mis queridas niñas. Les saluda mi Juliana. El día de hoy vamos a leer palabras con la letra Y. Primero vamos a ver la imagen y luego leemos las palabras. Empecemos. A ver, ¿de qué se tratará esta imagen? Se llama Yate. Repetimos, Yate. Siguiente imagen. A ver, esta parte de aquí del centro de color así un amarillo bien encendido, ¿cómo se llamará? Yema. Repetimos, Yema. Siguiente imagen. A ver, ¿cómo se llamará la hembra del caballo? Yegua. Repetimos, Yegua. Siguiente imagen. A ver, ¿qué pasó aquí? Sí, algo le pusieron en la pierna porque se rompió el hueso. ¿Cómo se llamará? Yeso. Repetimos, Yeso. Siguiente imagen. Ay, qué rico. A ver, hay de muchos sabores. Está hecho de leche. ¿Cómo se llamará? Yogurt. Repetimos, Yogurt. Siguiente imagen. A ver, ¿cómo se llamará esta imagen? Yogurt. Yogurt. Repetimos, Yogurt. A ver, ¿qué estará haciendo esta persona? Está practicando algo. Yogurt. Se llama, Yogurt. Yogurt. Repetimos, Yogurt. Siguiente imagen. A ver, ¿cómo se llamará él? Este personaje es muy divertido. Payaso. Repetimos, Payaso. A ver, esta imagen. Es un vegetal. Justo que estamos trabajando de los vegetales. A ver, ¿cómo se llamará? Es un tubérculo. Yucca. Repetimos, Yucca. A ver, esta imagen. Se llama, Yunque. Repetimos, Yunque.